Todo comienza en un lugar extraño, un palacio dentro de un árbol parece un fallo Con un dios de la destrucción y en su habitación lleva durmiendo del tirón casi 15 años Un sueño profundo tiene de despertador, unas bombas programadas para su gran explosión Se ve que Freezer ha logrado eliminar su objetivo, ha sido definitivo al completar su misión Le dio tiempo como para completar en un plazo, el planeta Vegeta se ha convertido en pedazo Solo por eliminar al rey Vegeta, eliminó su planeta y encima está orgulloso de este paso Ahora quiere traicionar a Freezer por creerse mejor, hace honor a su nombre que es el rey de la destrucción Willy ha comentado que este ha sido eliminado de este mapa por Goku después de su transformación Y pasará a la tierra solo por visitarle y si ve que fue real su sueño pasará a retarle Y darle su merecido por haberse entrometido en los sueños de un dios y dentro de cómo darle Y este bien que fue real, que es un fortale super sello, no atraviesa cualquier barrera y su forma de batalla Pues Goku cree que su juego comienza a romper el hielo, pues el Nukat tuvo miedo, nunca tiró la toalla Ya demuestra que es otro dios cuando luchas ras del suelo, antes le vio de normal y ahora le ve con fuego No es normal que con una persona salgan duenos, ya saben que se le puede complicar el duelo Puesto que nuestro Goku ya ha pasado la acción, los golpes ya comienzan a calentar la situación Pero Vin le va a sonreír y le pone fin, con un Kante logra desmontarle su transformación Silencio, esto no ha sido suficiente, no entiende para qué visitan a Goku y le retan Esto fue perder el tiempo aunque Goku fue muy valiente, pero para eliminar a ese famoso rey Vegeta Llegan a la fiesta y no era lo que pensaban, el poder de Vegeta no podía ser lo que buscaban Aunque Bulma ha golpeado y con un golpe la derrumban Vegeta está ya diciendo a nadie toque mi Bulma Ahora tienes que ser muy valiente, estuvo aguantando pero ya fue suficiente El poder de Vegeta ha calentado todo el ambiente, el único que ha conseguido dar de los dientes Lo límite, nunca hay que sobrepasarlo, se saben bien que no es un dios pero va a intentarlo El dios de la destrucción no quiere destruir la tierra, pero aún así a nuestros amigos le temblaban las piernas Aún nadie le hace bullying, no le gusta esa movie y solo por un pudding ya se va todo a la mierda Ahora sí, quiere destruir, pues ya llega el fin, pero aquí llega nuestro dios a ponerle en su sitio Pero Vin le dice que sí, llega el San Martín, pero aquí se verá, pues ya llegó la hora del juicio Toda la familia ve como Goku intentaba ser el dios que el enemigo siempre estaba buscando La puerta de lo suyo consigue despertarle algo Que desconocía dentro de su cuerpo sintiendo el fuego, demostrándolo, escuchando sus voces Y eso porque está sintiendo lo mismo que los dioses La batalla ha comenzado, pues las ondas expansivas de los golpes de dos dioses el planeta ha retumbado Las fuerzas tan igualadas que ninguno puede dar un paso a la victoria y los demás han onadado Todos confiaban en Goku para esta batalla porque saben que estaba muy pronto ese final Y que si no lo consigue la moneda se decide y sería el olvido de toda la humanidad Luchar por tus amigos siempre te hace más fuerte Aunque tengas que dar la vida lo haces por tu gente El orgullo por ello saca fuego Aunque tengas que visitar el cielo Nunca te vas a complicar el duelo sintiendo a la muerte Después de muchos minutos de una gran batalla Vin se está orgulloso por haber conocido un super saiyan que está a la altura y que puede sobrepasar Desarralla que eso que había soñado en la realidad se detalla Que ya tiene un compañero con quien puede ensayar Que le ha dado la vida a su combate echando a gallas Que ese planeta se ha salvado y que no va a estallar Pero que un día volverá y lo destruirá si fallan Luchar por tus amigos siempre te hace más fuerte Aunque tengas que dar la vida lo haces por tu gente El orgullo por ello saca fuego Aunque tengas que visitar el cielo Nunca te vas a complicar el duelo sintiendo a la muerte No te vas a complicar el duelo sintiendo a la muerte No te vas a complicar el duelo sintiendo a la muerte No te vas a complicar el duelo indicado a tu mente Porque te vas a sporar la muerte Si vas a puicar el duelo sintiendo a tu mente Gracias.